La gimnasia artística es un deporte que involucra diversas destrezas físicas como son la fuerza, la coordinación y la flexibilidad. Es un deporte que puede comenzar a practicarse desde los cuatro años y es tanto para niños como para niñas. Practicar deporte a cualquier edad es muy importante ya que esto lleva a que los niños sean disciplinados, nos enseña a que deben de tener un objetivo en la vida y que ese objetivo tienen que conseguirlo, no importa si sea gimnasia, si sea fútbol o cual sea, para el niño practicar el deporte siempre es un reto. Las escuelas de gimnasia de Nelson Vargas cuentan con el equipo, el programa y los instructores adecuados para practicar este deporte de manera segura y divertida. Además es que se pueden conseguir logros deportivos y formativos a cualquier edad.